hola todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo y da la casualidad que acá hay un ritual este no sé si subirlo cuanto dice más o menos tenemos 20 minutos vamos a probarlo 8 en este es de uno a dos jugadores pero creo que son más me parece vamos iniciar la partida y pues creo que esta irá para youtube tengo que encontrar más juegos de zombies creo que estamos construyendo bastante partidos no martín o mapas esos de carreras y vamos a ver cómo nos va acá ya lo he probado antes pero es a ver qué lo que toca hacer ya que lo pasa por acá y esto muy bien vamos por esta cosa psicodélica y acá es bastante sencillo creo porque es por acá listo como para uno o dos jugadores y nos iremos por acá más duro increíble que la luz sea dura a ver vamos no vamos o no estas estrellas uy por dios es que es la cuestión con este tipo de patinetas no, si me va a caer me va a caer creo que veremos a llegar un buen tiempo acá intentando pasarlo, creo que la primera vez que lo probé si lo probé antes de subirlo, no llegué muy lejos ya me estresé, así que vamos a intentar no caernos de acá, de bruces vamos ay no, porque a mi a ver, me relajé y tomé respiración vamos vamos una vez más ya se quedó atascado no y ahora no donde vamos, donde vamos a ver si podemos subirlo por acá uy que mejor de lo que yo esperaba siendo sincero a ver, ahora esto es más sencillo todavía no, si era más sencillo creo que lo había intentado la primera vez y salió perfecto no tengo un video para mostrarlo pero bueno, se verá más oscuro porque lo estoy retransmitiendo ahora tengo que esperar que salga otra patineta a ver, vamos despacio despacio, despacio, acá toca despacito, sin problema, sin afán y ahora y ahora sí ufff y acá tenemos dos opciones, irnos por la derecha o por la izquierda o por la izquierda au au, y lo hemos logrado muy fácil y sencillo esta parte de la pista no va a ser tan caída vamos a intentarlo de una vez tres minutos y medio pues no sé que tan largo sea siendo sincero y vamos por acá, tengo un lag estoy subiendo otro video de Fortnite pero para Facebook así que podemos irnos por acá por acá incluso saltar, irnos por el lado seguro para que el otro lado sirve vamos por acá y aceleramos ufff muy bien hicimos maniobra y no nos dan puntos adicionales por eso así que vamos a ir por acá este pedacito si me costó mucho, mucho porque me caía y vamos a tener que estar por lo menos unos dos o cuatro o cinco minutos aquí dándole vueltas ahhh señor no listo entonces vamos por acá a ver vamos por este lado no aceleremos demasiado aunque se acelera mucho no va a poder pasar hasta acá no no ¡Suscríbete! 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 ¡¿Dónde está la patineta?! ¡Suscríbete! Eseasi... ¡Uy, hicimos muchas maniobras! pero no se terminó desastrosamente sigamos intentándolo vamos a otra 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 patineta patineta la patineta de volver al futuro muy parecida no falta muchísimo muchísimo mamá está estancada patineta estancada si logramos pasarlo si no lo logramos nos tocará saltar logramos llegar hasta siempre a punto pero no después no pasa a pie no se puede no no deja pie tiene que ser si o si con patineta vamos a ver intentémoslo por última vez ok caete otra vez zona mortal yo me pregunto cómo se hace que malas una multa sería bueno saberlo por qué no juegas con personas podemos tocar a mirar si podemos jugar vamos a la discoteca patineta de escuadrón uy genial casi lo he logrado vamos y hemos caído no puede ser hemos salido del mapa y no estoy muerto eso es bueno ahora como entro como vuelvo al mapa no puede ser no te lo puedo creer y ahora qué hacemos vamos a ver si encontramos algo diferente bueno lastima en la salida del mapa no sé y ahora cómo te vuelves al mapa y si te bajas mueres no creo yo nos acaba el mapa como te sales del mapa ole no te pasa así solo me pasa a mí y ha muerto listo dejémoslo hasta ahí vamos a ver caemos otra vez así que espero que les ha gustado este vídeo nos veremos en la próxima oportunidad con un vídeo nuevo chau